Alabado sea mi Padre Lucifer, que estás en los infiernos, bendíceme, bendice a cada persona que ve este video, cada persona que me contacta, que pide por mi ayuda, intercede para que logren sus objetivos, que sean felices con su familia, su pareja, en su trabajo, en su vida, Padre Lucifer, te pido por cada una de esas almas, que aún no conocen el camino de la verdad, tu camino, el único y verdadero camino, exhorto a las personas que ven este video a que me contacten, que encuentren la verdad, que vean lo que sí les va a ayudar en su vida, no se dejen engañar más con charlatanes, con brujos, con chamanes, espiritistas, adivinos, tarotistas, la adivinación no existe, eso no es real, no lo crean, no me contacten para preguntarme sobre el futuro, no me contacten para preguntarme cómo les irá, si la otra persona los quiere o no, contáctenme para amarrar a esa persona, para doblegarla a sus pies, para ponerlas a comer de su mano, a pedirles perdón, que se humillen ante ustedes, eso sí lo hago, eso sí lo hace mi Padre Lucifer y la Santísima Muerte, no me hagan perder mi tiempo y no pierdan el suyo, tampoco pierdan su dinero contactando brujos que solo quieren robarles dinero, brujos que le dicen, sí, envíeme a nombre de tal persona que es mi asistente, no, nada de eso, conmigo van a enviar a nombre de Mario Mosquera, yo soy el que recibo el dinero del pago del trabajo, nadie más, contáctame ahora mismo a mi whatsapp 323-433-4586, yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero.